Hola, mamá. Hola, hijo, ¿qué tal? Bien, ¿qué buen tiempo hace hoy? ¿Puedo comer esta patata? Sí, métela a la bebé. Vale, mamá. ¡Qué buena pinta! ¡Hijo, un momento! Sí, mamá. ¿Por qué has dejado esa patata ahí? Es que están más buenas. Ya sé que están mal ricas. ¿Nos habéis faltado muy tiempo? ¿Se ha gastado para cultivar esa patata? No, mamá. ¿Y todo eso para que esto acabe la vacuna? Vale, mamá. Lo siento. ¿Te comer esta patata? Adiós, mamá. Adiós, hijo. Por si no os habéis dado cuenta, no tienes que tirar la comida. Porque si tiráis la comida, mucha agua y tiempo será gastada para cultivar la comida. No tiráis la comida, comémosla.